Por tercera ocasión, el área de Pastizales que se ubica cerca de la caseta de cobro de libramiento Tecpan se incendió, provocando que momentáneamente el personal de protección civil de Tecpan, a cargo de Francisco Lira Soto, restringieran la circulación mientras el fuego era combatido. En los trabajos para extinguir el fuego, el personal de esta dependencia utilizó dos pipas de agua que al principio parecían insuficientes porque el fuego era cada vez más fuerte. Luego de varios minutos y ante los esfuerzos de personal de protección civil, el incendio poco a poco iba disminuyendo, sin embargo, amenazaba con llegar a una huerta de mangos y de cocotero. De acuerdo al reporte del director de protección civil de Tecpan, Francisco Lira, el incendio fue provocado porque desde un vehículo arrojaron una colilla de cigarros que al parecer y al ser tocado por el viento de la tarde rápidamente se expandió. Luego de dos horas finalmente, el fuego fue controlado sin que se presentaran daños a personas, solo la pérdida de algunos árboles de mango y palmeras. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.